Nos encontramos acá en nuestra sucursal de San Pedro para una pequeña demostración de productos de todo lo que sea televisores, lavarropas, secarropas equipos de sonido y este congelador de la marca LG todos de la marca LG Ahora, qué importante, bueno, tener exhibidos los productos también y que venga la gente que pueda ver, que pueda interiorizarse ¿Qué promociones están teniendo específicamente en estos? Tenemos nuestra promo en todo lo que serían nuestras TVs y mini componentes 20% de descuento por compras al contado y 12 cuotas sin interés Siempre, bueno, encontrando las mejores financiaciones y los mejores beneficios para los clientes que, bueno, pueden asesorarse también mediante las redes escribir un WhatsApp y, bueno, tener en cuenta todo Claro que sí, a través de las redes sociales como también el número que ahí les va a decir mi compañero Son promos súper, súper interesantes Así que les invitamos a que se acerquen Bueno, gracias, Jara Muchas gracias a ustedes Ahora vamos a hablar con Gianni que nos va a comentar sobre un producto en particular que, bueno, escuchamos que está sonando y que está sonando lindo Hola, Gianni, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buen día a todos Bueno, hoy les quiero comentar un poquito más sobre este equipo de sonido de la marca LG de modelos 4360 que cuenta con multi-bluetooth cuenta con radio FM, CD e invitarles a todos que vengan y se sumen a esta super marca que tenemos hoy buscando el mejor regalo para papá Justamente eso, llegando a las fechas tan importantes de, bueno, regalos a los padres, día del padre también qué mejor que encontrar productos de la marca LG justamente como este que nos está mostrando Contame un poquito las características, por ejemplo, de este equipo de este Bueno, esta característica en sí sería que llega hasta 2600 watts de potencia y cuenta con USB, como ya les mencioné, multi-bluetooth y sería eso Muchísimas gracias, Jara A ustedes Bueno, vamos a seguir, bueno, también la gente puede interiorizarse puede venir aquí en la sucursal de San Pedro también puede pagar su factura, es un punto de pago justamente así que, bueno, seguir invitando a que se acerquen Así mismo, invitarle a la gente y recordarle que estamos sobre la avenida Matea Oda y tercera proyectada el teléfono a la sucursal es 0986-907-97 o 0985-114-259 cualquier consulta no molesta Música 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 Gracias por ver el video